Métodos de tortura parte 7 Escafismo Sin duda esto es un buen ejemplo de que no debes tenerle miedo a la muerte, sino a la forma en que vas a morir. Este método fue conocido por las crónicas de Plutarco y otros griegos que visitaron el imperio persa. En el año 401 a.C. a los esclavos se les aplicaba el escafismo, el cual consistía en colocar a la víctima desnuda dentro de una caja de madera con 5 agujeros, para que sacaran la cabeza, las manos y los pies. A estas partes se les untaba leche y miel para atraer insectos. Al mismo tiempo se obligaba a la víctima a ingerir alimentos podridos para provocarle diarreas dentro de la caja sin ningún tipo de limpieza, y así atraer a más insectos que se alimentaban de las heces del condenado, para que luego ingresaran por el ano y dejaran sus huevos dentro de él. Las larvas e insectos poco a poco iban alimentándose de la carne del individuo por dentro y por fuera eclosionando sus ojos. Incluso después al individuo se le suministraba agua y alimentos en buen estado constantemente para que no muriera tan rápido. Generalmente la caja se ubicaba en un lugar al sol o expuesta al ambiente para atraer la mayor cantidad de insectos. Al final la víctima terminaba siendo un cóctel para insectos y colapsaba lentamente en agonía. Y dependiendo de la alimentación y la resistencia del individuo, generalmente duraban entre 15 y 20 días en esta condición. Otra variante consistía en introducir al condenado dentro de un caballo muerto junto con sus 5 agujeros, lo que aumentaba la rapidez del proceso de descomposición, y lo hacía sentir los horrores de una doble putrefacción, la del animal y la suya.